¿Qué tal amigos? Les hablo a su amigo Curta del Diablo El Único Diablo Religioso para invitarlos este 5 de marzo en punto de las 5.45 de la tarde aquí en mi casa, Jocón Galáctico. Caos, cariñoso Junior, hermano muerte, prepárense bien porque los perros endemoniados venemos y escalamos muy fuerte así que mi gente no se lo puede perder, aquí lo esperamos.